yo voy a arreglar eso por favor no, nadie nosotros lo organizamos a todas las mujeres nosotros lo que pasa yo voy a arreglar eso yo lo arreglo eso yo lo arreglo eso mañana pero de nuestro residente no y nosotros va a dejar vendido el pueblo salvita va a dejar vendido el pueblo y los muertos ni modo ni modo estamos tratando de arreglar el asunto a través de ese pre diálogo no es un diálogo lo que pone Mel Celaya no es cierto Mel no quiere ustedes quieren estar cuatro años reclamando la calle ok, eso es lo que quieren ¿están de acuerdo? no yo estoy tratando de resolverlo pero si no quieren si la juventud no quiere yo me retiro de todo reclamando cuatro años excelentes palabras escucharon las palabras de salvador